Bienvenidos a nuestra clínica macromédica. Estamos ubicados en Avenida Brasil 572 en la ciudad de Linares. Contamos con cómodos espacios y amplias instalaciones, las que nos permite brindar una oferta con mayor variedad de servicios. En nuestro laboratorio clínico contamos con una amplia variedad de exámenes, tanto específicos como generales. Además, atendemos de lunes a sábado para una mayor comodidad de los pacientes. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En portavoz noticias. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del laboratorio clínico macromédica. Calidad a tu servicio. Supermercados Trébol. Somos tu nuevo supermercado en Linares. Te esperamos en Manuel Rodríguez 746. Con grandes ofertas, promociones y sorpresas. Supermercado Trébol. Tu nuevo supermercado en Linares. Presenta TV5 Noticias. Ante reiterados incendios estructurales, bomberos llama a reforzar el cuidado de las viviendas. La PDI entrega recomendaciones para evitar estafas en arriendos en cabañas y casas de veraneo. Entregan solución a vecinos de San Javier ante problemas de agua potable en sus APR. Bienvenidos a TV5 Noticias por Canal 5 en la televisión digital abierta, además por cable operadores y variedad de plataformas. Pasemos a las informaciones. Por falta de agua suficiente en sus OPR, vecinos realizaron protestas pidiendo soluciones. Hoy la delegación presidencial regional dispuso de dos camiones de aljibes que iban a solucionar temporalmente el problema. Una noticia recibida con alegría por los residentes de la población Luis Cruz Martínez de San Javier. La delegación presidencial regional comunicó esta medida que entra en vigencia desde hoy martes proporcionando dos camiones aljibes con 40.000 litros de agua para atender las necesidades de la APR del sector. Bueno, lo primero era poder conversar con los vecinos de la localidad Luis Cruz Martínez de acá de la comuna de San Javier quienes desde la semana pasada nos han estado informando de la dificultad de contar con agua potable rural en cada una de sus viviendas. Sabemos que en temporada estival primero que nada aumenta la población en este sector. Eso genera mayor demanda de agua en cada uno de los arranques, en cada una de las viviendas y dadas las circunstancias de que estamos en una temporada de verano con alta temperatura, además llevamos años con una crisis hídrica instalada en la región. Eso genera que la capacidad que tiene el sistema de agua potable rural nos diera abasto para todas las familias. La APR de Luis Cruz Martínez con 237 arranques en sus 30 años requiere intervención debido a su crecimiento constante. Hemos recibido la visita de nuestro delegado presidencial regional y de la delegada presidencial provincial quienes han traído buenas noticias ya que a contar de hoy día se recuperó el abastecimiento de agua a través de dos camiones aljibes lo que le aporta el sistema de agua potable de acá de Luis Cruz Martínez 40.000 litros diarios. Los vecinos se han manifestado conforme al respecto de esta medida pero las autoridades tanto comunales como regionales sabemos que es una medida de emergencia y el delegado se ha comprometido con la contratación de un profesional que pueda diseñar y llevar a cabo proyectos de inversión que signifiquen el mantenimiento y el mejoramiento de este sistema de agua potable. Los vecinos representados por su presidenta expresaron su agradecimiento al delegado Aquebeque y al alcalde de San Javier por su constante preocupación y búsqueda de soluciones urgentes. Buenas noticias, recuperamos los dos camioncitos, los 40.000 litros que pasamos todos los veranos, los devolvieron hoy día, ya nos dieron la noticia. Ayer nos habían dado la noticia de un camión y ahora recién nos dieron la noticia del otro camión. Así que más que contenta, agradecida con todos. Son un excelente equipo municipal, el alcalde se portó un 7, apoyándolo ahí hasta hoy día que le devolví los dos camioncitos que lo había dado todos estos días, así que más que agradecida. Si bien este problema que han sufrido los usuarios de la PR hace bastantes días y que se han movilizado para llamar la atención de las autoridades, han conseguido que se reintegren dos camiones aljibes, pero la solución definitiva tomará más tiempo por los estudios que se deben realizar para nuevos proyectos de APRs en la región del Maule. Bomberos llama a reforzar el cuidado de las viviendas. Esto ante las reiteradas alertas en Linares por siniestros en casas, sumado a los pastizales. Una sucesión de incendios de casas en el sector urbano y rural de Linares en los primeros días del 2024 obligan a bomberos a reiterar llamados a prevenir este tipo de siniestros, emergencias que significan riesgo a las personas, sus bienes, a sus vecinos y movilizan voluntarios y equipos de emergencias. Queremos seguir haciendo el llamado a toda la comunidad, al autocuidado, ¿cierto? Se nos vienen altas temperaturas durante la semana, así que reiteramos el llamado al autocuidado, ¿cierto? A proteger sus sitios, sus viviendas, ¿cierto? Y el autocuidado en la conducción, utilizar los sistemas de seguridad, respetar las velocidades, las señaléticas, en general, como bomberos siempre recomienda, al autocuidado. Además, ante los llamados de pastizales que se incrementan, profundizan en la campaña del agua para hidratar a los voluntarios en terreno. Queremos agradecer a todo el aporte que nos ha hecho la comunidad hasta el minuto, hemos recibido un sinnúmero de barras de cereales, bebidas isotónicas, ¿cierto? Bebidas minerales de 500 cc y los invito a seguir colaborando con sus bomberos de Linares, ya que se nos viene en una temporada bastante compleja, así que el llamado a nuestra comunidad a que siga colaborando con bomberos de Linares. Desde mal manejo de artefactos hasta sobrecalentamiento de instalaciones eléctricas por conexiones o malas instalaciones se suman a causas e incendios que se pueden prevenir. El incremento de estafas, especialmente online en arriendo de cabañas y casas durante las vacaciones, revelan tácticas de estafadores, especialmente usando imágenes seductoras de viviendas en hermosos lugares con precios accesibles. Se aconseja usar plataformas seguras, videollamadas y denunciar estafas para prevenir futuros casos. El aumento significativo de delitos durante la época estival, principalmente en vacaciones, se ve facilitado con el uso de las redes sociales. Los delincuentes usan diversas tácticas como publicar imágenes de viviendas atractivas para vacaciones. El módulo operandi que estos delincuentes utilizan es a través de páginas web o directamente a través de páginas de redes sociales. Dentro del módulo operandi que ellos utilizan pueden haber variados. Uno de ellos puede ser ejemplo, que estos delincuentes sacan imágenes de viviendas de otros países o de otros lugares y las publican en el sector, digamos, que la gente está buscando o que mayoritariamente la gente va de vacaciones y que son más comunes para vacacionar. Los lugares para vacacionar en imágenes se ven atractivos, pero normalmente hay comunicación telefónica entre las partes. Ellos publican las imágenes, en este caso, ya sea de viviendas efectivamente que existan en ese sector o imágenes utilizadas de otro lugar para publicación y empiezan una conversación, digamos, con los interesados en arrendar esta vivienda. Dentro de este módulo operandi y específicamente cuando las personas le hablan a este supuesto arrendatario, empiezan ciertas señales de alerta que nosotros llamamos para que la gente esté consciente de cómo actúan estos sujetos. Pero se advierte a los usuarios sobre señales de alerta, como precios de arrendamientos inusualmente bajos y errores ortográficos. Se recomienda utilizar plataformas establecidas y solicitar videollamadas. Siempre estén atentos al valor del arriendo. Si saben, al estar buscando, ellos sacan un catastro aproximado de cuánto es el valor de arriendo por vivienda. Entonces, si encuentran que una vivienda está muy bajo al valor, digamos, formal que mantiene la mayoría de las viviendas, eso ya es una señal de alerta. Siempre estar atento. Al momento de entablar una conversación con la persona arrendataria o el supuesto arrendatario, siempre fijarse en las faltas de ortografía que mantenga, en el apuro que tenga él al momento de entregar la vivienda o querer arrendarla. Pero si se consuma la estafa, ¿cuál es el camino recomendado? Si las personas ya fueron, lamentablemente, víctimas del delito de estafa, siempre se les llama a realizar la denuncia. Esto es debido a que dentro de la denuncia y al haber ya está fuera derivada del Ministerio Público, en esta puede haber una agrupación de causa, debido a que este delito, la mayoría de las veces, se da porque las personas depositan dinero a otras cuentas, entonces ya se conoce, digamos, a la persona, al imputado en este caso que recibió el dinero. Entonces, al llevar la denuncia al Ministerio Público con este imputado conocido, se puede hacer una agrupación de causa y que efectivamente la denuncia tenga un mayor aumento y se agrupe con las otras denuncias. Antes de contratar una cabaña o vivienda, baje los niveles de emoción y tome todas las precauciones posibles para evitar un engaño. Use toda la astucia y tecnología que hay disponible para sorprender a los estafadores, para que así pueda disfrutar de unas felices vacaciones. Estamos en la entrega de TV5 Noticias. Hacemos una pausa breve y volvemos. La Internet vibra más rápida de todo Latinoamérica. Te lleva a Lollapalooza Chile 2024. Contrata mundo y estarás participando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Somos la conexión oficial de Lollapalooza Chile 2024. Suerte mundo. Tecnología al alcance de todos. Efecto mariposa. Efecto que hace que una pequeña acción genere grandes consecuencias. Un efecto que transforma una llamada de alerta que nadie hizo en un llamado de alerta para miles de familias. Evitemos que pequeñas acciones causen grandes efectos en nuestros bosques y en la vida de miles de chilenos y chilenas. Infórmate cómo prevenir en CONAF.cl. CONAF. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Presente por un mejor futuro. Bienvenidos a Clínica Macromédica. Centro de Salud que le entrega una amplia gama de servicios en cómodos espacios. Consultas médicas en variadas disciplinas. Laboratorios para exámenes generales y específicos. Scáner. Radiografías. Salas de espera. Cafetería. Estacionamiento. Clínica Macromédica. En Brasil, 572 Linares. Atiende de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Ah, guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y rotosear mis programas favoritos. Y repetirlos, las veces que quiere esto, si es tomar el control. En TV5 Noticias estamos entregando todas las informaciones. 70 personas recibieron capacitación para trabajar en los Centros de Cuidados de Hijos e Hijas de Trabajadores de Temporada. Una iniciativa que se extenderá desde enero hasta febrero en una veintena de comunas de la región del Maule. 22 comunas en la región del Maule contarán con los Centros de Cuidados para Hijos e Hijas de Trabajadores de Temporada. Y para que su funcionamiento sea óptimo, 70 profesionales fueron reforzados en su capacitación para asumir esta labor. No es una escuela donde van a aprender matemática, lenguaje, ¿cierto? Es un espacio en donde van a poder compartir los mismos chicos de la comuna. También es importante para la gente de los cuidados, ¿cierto? La gente que cuida a estos niños, que tenga un espacio, como bien decían, para poder trabajar. Y vamos a poder desarrollar distintos tipos de habilidades. No solamente, ¿cierto? Habilidades duras, sino que blandas para poder tener una comunicación efectiva, para poder tener trabajo de equipos. Los centros están dirigidos a menores entre 6 y 12 años, mientras sus cuidadores principales realicen labores productivas de temporada. Va a entregar la posibilidad de que mujeres temporeras puedan tener a sus hijos al cuidado de distintos profesionales que van a estar trabajando en la región del Maule. Son 34 centros que van a funcionar durante el periodo estival, para que quienes realizan labores de temporada, principalmente mujeres, puedan tener a sus hijos al cuidado de este equipo profesional, que además va a realizar distintas actividades con los niños y jóvenes que van a ser parte de este programa. Se trata de una de las políticas del sistema de protección social para niñas y niños que no cuentan con una alternativa de cuidado. Nosotros como IND y el Ministerio del Deporte estamos haciendo una inversión aquí en la región del Maule de cerca de 68 millones de pesos para esta iniciativa, donde vamos a tener alrededor de 17 millones de pesos también en implementación deportiva, para que entre estos diferentes centros que están desplegados en toda la región del Maule, los niños y niñas que son usuarios de estos centros puedan también practicar deportes. En esta provincia, los centros de cuidados están en 7 de las 8 comunas, exceptuando Linares. Funcionarán del 10 de enero al 13 de febrero. La reciente Ley de Conciliación de Vida Laboral y Familiar prioriza el teletrabajo y cuidados no remunerados de menores o personas con situación de discapacidad, beneficiando a 360.000 trabajadores nacionales y 90.000 en la región del Maule. La nueva Ley de Conciliación de Vida Laboral y Familiar, aprobada en el Congreso, busca promover el teletrabajo y medidas de corresponsabilidad. Prioriza el cuidado no remunerado de menores o personas con discapacidad, beneficiando a 360.000 trabajadores a nivel nacional y 90.000 en la región del Maule. Nos permite generar, por cierto, un hito más en este camino que hemos definido como gobierno, de establecer política nacional de cuidados, de relevar la función de las y los cuidadores, que es una función que está invisibilizada en este sentido muy importante esta ley, porque en definitiva establece mecanismos específicos que permiten generar esta conciliación de la vida laboral y familiar. La legislación que hoy día viene a proteger en esta ley, a todos aquellos que tengan hijos menores de 14 años y menores de 18 años con alguna situación de dependencia, severa o moderada, de discapacidad también, ¿verdad?, y que tengan que ejercer esta gran labor del cuidado, pero que les impide en ciertos momentos, digamos, estar al cuidado de sus personas queridas. En la región del Maule son cerca de 90.000 personas, ¿verdad?, que están por el Código del Trabajo que van a poder acceder a este beneficio. La ley reconoce derechos laborales y la posibilidad de ajustes de turnos para conciliar trabajo y cuidado. Aquí vamos a beneficiar más de 15.000 personas que están al cuidado de niños y niñas adolescentes, ya sea en condiciones petro-autistas, en situación de discapacidad, pero por sobre todo en el cuidado de adultos y adultas mayores. Aquí por fin vamos a poder abrir las puertas, insertar laboralmente y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, sobre todo considerando que hoy en día es necesario aumentar los ingresos familiares. Esta es una tremenda noticia para todas nuestras madres, quienes han tenido que postergar su proceso de pronto desarrollo laboral por priorizar los cuidados y también es una alternativa real y justa para que puedan tener la flexibilidad que permita compatibilizar el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes con discapacidad o sus adultos con algún nivel de dependencia. La nueva normativa refuerza la política de cuidados destacando la importancia de involucrar a los padres en la corresponsabilidad familiar. Todos los días, todas las informaciones. Usted nos permite un corte y volvemos. Bienvenidos a Clínica Macromédica. Centro de salud que le entrega una amplia gama de servicios en cómodos espacios, consultas médicas en variadas disciplinas, laboratorios para exámenes generales y específicos, escáner, radiografías, salas de espera, cafetería, estacionamiento. Clínica Macromédica. En Brasil, 572 Linares. Atiende de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Efecto mariposa. Efecto que hace que una pequeña acción genere grandes consecuencias. Un efecto que transforma una llamada de alerta que nadie hizo en un llamado de alerta para miles de familias. Evitemos que pequeñas acciones causen grandes efectos en nuestros bosques y en la vida de miles de chilenos y chilenas. Infórmate cómo prevenir en CONAF.cl CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Presente por un mejor futuro. Somos las regiones. Porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones. Siempre atentos a las principales necesidades. Y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias. Somos las regiones. Estamos en enero ya funcionando con bastante calor, pero esperando las vacaciones. Esperamos. 95 millones de pesos significó una inversión en el camión Tolva que entrega a la comuna de Villa Alegre y que son fondos que provienen del Consejo Regional del Maule para mejorar caminos y colaborar también en otras obras en la comuna. Mejorar los caminos rurales contribuye a reducir accidentes, daños en los vehículos y el costo de repararlos y eleva la calidad de vida de los residentes de esas áreas. En Villa Alegre, para ejecutar estos trabajos, recibieron el aporte de un camión Tolva. Y estoy muy contento y agradecido de la entrega de este camión que nos viene a colaborar mucho para visitar en las calles, para descortar los caminos rurales y también para limpiar recursos públicos que muchas veces están en mal condiciones y en que se agrescó blocos o así. Es una inversión de 95 millones de pesos, los cuales fueron financiados a través del Gobierno Regional del Maule. Estamos entregando un camión Tolva que viene a sumarse a la cantidad, a distintos proyectos que nuestro alcalde ha presentado al Gobierno Regional y que lo que nosotros queremos es que obviamente él pueda mantener los caminos de la comuna sin depender de vialidad. El Consejo Regional del Maule ha apoyado los municipios del territorio con motoniveladuras, camiones Tolva, proyectos de ambulancias y oficinas móviles. Es muy importante fortalecer a los municipios para que ellos puedan tener motoniveladuras, camiones Tolva, proyectos de ambulancias y también clínica móvil que son distintos proyectos que durante todo este tiempo que llevamos trabajando juntos hemos financiado desde el Gobierno Regional. Un significativo aporte para Villa Alegre en el mejoramiento de caminos rurales para elevar estándares de seguridad. Usted puede disfrutar del emocionante torneo Linares Cup con 72 equipos compitiendo en 7 categorías en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Todos los jugadores dan lo mejor de sí. Todos los días la pasión es parte entonces y usted puede visitar el estadio a las 18 horas en adelante cuando ya baja un poquito la intensidad del sol. El torneo Linares Cup se desarrolla todos los días desde las 18 horas. 72 equipos participan en 7 categorías en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Los jugadores y jugadoras entregan su fuerza física y mental para conseguir resultados. La instancia que nosotros queremos ofrecerle a ella es de participación, que vivan y que experimenten un poco lo que es jugar un torneo competitivo, lo que es estar en una cancha con público, en un marco por supuesto de mucho respeto y como le digo, el objetivo nuestro en esta categoría es la de participación, que ya vayan adquiriendo aprendizaje y experiencia. Antes de todo tuvimos una conversación entre equipos, nos entendimos bien y logramos hacer lo que nos propusimos lograr para este partido. ¡Qué bien! ¿Qué tal encontraste el rival que tuvieron al frente? Lo encontré exigente, pero supimos llevarlo. Los resultados y las programaciones usted las puede conocer en las páginas web y en los programas deportivos. Algunos goles se los mostramos nosotros. Estoy contento con el triunfo, me gustó cómo jugamos, al primer tiempo nos metieron un gol, pero luego remontamos de a poquito a poquito y terminé marcando dos goles. ¡Ah, dos golazos! ¡Dos golazos! ¿Y a qué le dedicaste esos dos golazos? A mi tío Eugenia, a mi papá, a mi hermana y a mi mamá. Feliz, feliz por ganar. Obviamente feliz por ganar acá con mis compañeros. Y eso fue. Le costó bastante, ¿eh? Sí, nos costó al principio, pero subimos a superarlo. A ser sincero, muy bueno el rival. No lo tuvo muy difícil. Y eso. Durante toda la semana, desde las 18 horas, se juegan los partidos en las canchas del Estadio Tucapel Bustamante en la Avenida Rengo. Y ahora en TV5 Noticias, les presentamos el informe y pronóstico del tiempo, que es preparado todos los días con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está nuestra ciudad de Linares, despejada con 12 de mínima, 30 la máxima. Seguimos y miramos el Maule, que tiene despejado también con 12 de mínima, 30 la máxima, para Barralca, Uquenes y Talca. Con este informe del tiempo, despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Sigue nuestra sintonía, visite nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Supermercados Trevol, tu nuevo supermercado en Linares. Y Clínica Macromédica presentan TV5 Noticias. Quiero que los niños y niñas puedan leer y escribir. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.minedu.cl Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Bienvenidos a nuestra Clínica Macromédica. Estamos ubicados en Avenida Brasil 572 en la ciudad de Linares. Contamos con cómodos espacios y amplias instalaciones, las que nos permiten brindar una oferta con mayor variedad de servicios. Otro examen que estará disponible para la comunidad será el escáner, siendo este equipo uno de los más potentes que existe en la región del Maule, pudiendo realizar angiotac y obteniendo resultados de gran nitidez sin exponer la salud del paciente. ¿Te estuvimos esperando por tanto tiempo? Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados, o si no estábamos a tu altura. ¿Conoce un planeta habitado? Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.